Petro, ahora más temible que antes, por José Alvear Zanin. Caí en desgracia, desesperado, borracho y deschavetado, ven en desgrabado, y sus iracundas revelaciones parecen indicar que el presidente es un psicópata hiper excitado, que su mano derecha recién parida es una volúrbola aprendiz de bruja a la que se le subió el champán a la cabeza, y que él mismo no es más que otro desechable, cómplice de negocios, y faras dentro de un combo soes y corrupto donde la moral se reduce a sálvese quien pueda. Ante el espectáculo nauseabundo del actual gobierno, las gentes vuelven sus ojos a las instituciones, confiando en la probidad de sus integrantes. Desde luego, si la carta estuviese vigente todavía en la conciencia de sus agentes, ya el país estaría a salvo, y esta columna no habría que escribirla porque Petro ya habría renunciado o estaría prófugo. Pero en el mundo real, Petro se atonellará, y de patas y manos hará lo posible y lo imposible para mantenerse en el poder, mientras llega el autogolpe de estado que viene preparando sigilosamente, en tanto distrae con sus cantinfrescas perolatas a un país que se resiste a creer en la inminente caída en el abismo. Pero ahora completamente conocido, despreciado, rechazado y desnudo ante la comunidad internacional, Petro es más peligroso y temible que nunca antes. Como incorrigible leninista sabe que el poder depende del fusil. Después de la emasculación de las fuerzas armadas y la sumisión de la policía, cuenta con los vestigios de esos cuerpos, con las disidencias, con el ELN, con las guardias campesinas indígenas y cimarronas, y con las estructuras narco-criminales, es decir, con todos los fusiles disponibles, que ya le aseguran el dominio territorial de cerca de la mitad del país. Por esa razón, su gobierno es partidario del desorden público y del caos que procede a la imposición del implacable nuevo orden monista. Las discrepancias entre todo ese montón de movimientos son apenas para la galería, porque hay un plan maestro para tomarse el poder y luego compartirlos con los distintos grupos políticos coaligados en el pacto histórico, lo que constituye la fase inicial de la revolución, cuyo resultado final es el gobierno totalitario del partido único. Como si la base territorial de su poder no fuese suficiente amenaza, ahora se ampliará con la organización de mecanismos de los jóvenes de paz, que se le acaba de autorizar en el Plan Nacional de Subdesarrollo, aprobado a las volandas por un congreso servil. Se trata entonces de poner rápidamente en marcha aquellos 100.000 muchachos de a millón mensual, anunciados desde comienzos de su gobierno, fiel copia de los colectivos bolivarianos que aterrorizan al pueblo venezolano. En Medellín, la semana pasada, Petro invitó a los jóvenes que delinquen en los combos a incorporarse a otra organización parapolicial. Lo anterior, en plata blanca, significa que no habrá ni siquiera necesidad de entrenar a los jóvenes pacificadores, porque ya llegarán ahí estrados para las estructuras a las que se le ha prometido la paz total. No olvidemos con orgüel que el Ministerio de la Paz es el que hace la guerra. Mientras más se destape la cloaca del gobierno, más peligroso se vuelve el capo de Estado, y más pronto llegará el autogolpe que requiere para encender la revolución. Es así total, para lo cual son indispensables estos colectivos petro-mauristas que impondrán el terror urbano. Después del discurso del absoluto corte leninista, el 7 de junio en la Plaza Bolívar, Petro viaja a Cuba a presentarse un informe a los jefes de la Revolución Continental y para anunciar el césar fuego con el ELN, que inicia una fase más dinámica del proceso aniquilador del modelo económico-social y el Estado de Derecho en Colombia.